Hola a todos. A continuación vamos a hacer la siguiente división de polinomios. Mirad, P de X sería el dividendo, lo vamos a copiar en el lado izquierdo. Y Q de X es el divisor, lo copiamos en el lado derecho, ¿de acuerdo? Comenzamos. P de X es igual a X elevado a 6, a la sexta. Mirad, aquí falta X elevado a la quinta, con lo cual nos dejamos un hueco, ¿de acuerdo? Hacerlo siempre así. Más 5X elevado a la cuarta. Falta también el monomio X al cubo, nos dejamos otro hueco. Más 3X al cuadrado menos 2X. Como falta el término independiente nos dejamos otro hueco. Hacemos la cajita y aquí escribimos X al cuadrado menos X más 3. Y ahora nos fijamos en X a la sexta en el monomio de la izquierda del dividendo. Y en el monomio de la izquierda del divisor. X a la sexta entre X al cuadrado es igual a X, la misma base, y se restan los exponentes. 6 menos 2, 4, ¿de acuerdo? Y ahora multiplicamos X elevado a la cuarta por 3 por menos X y por X al cuadrado. Por todos los monomios del divisor. ¿De acuerdo? Venga, comenzamos. X a la cuarta por 3, más por más es más, más 3X a la cuarta. Pero ojo, al venir de aquí, todos los monomios cambian de signo. Al ser más, sería menos 3X elevado a 4. Y ahora, X a la cuarta por menos X, más por menos es menos. Menos X a la quinta se suman los exponentes porque estamos multiplicando potencias de la misma base. ¿De acuerdo? Pero al venir de aquí se convierte en más X elevado a 5, a quinta. Y ahora, X a la cuarta por X al cuadrado, más por más es más, más X a la sexta. Pero al venir de aquí se convierte en menos X a la sexta. ¿De acuerdo? De tal manera que siempre el monomio de la izquierda va a desaparecer. Si no es así, la división estaría mal realizada. Seguimos. Ahora lo sumamos todo. Más 3X al cuadrado. Ahora, más 5X a la cuarta menos 3X a la cuarta sería igual a más 2X a la cuarta. Y aquí, X a la quinta. El más este, a la izquierda del último monomio de la izquierda, y valga la redundancia, no hace falta ponerlo. Porque se sobreentiende. Si fuese negativo, sí. Y ahora el mismo proceso. Dividimos X a la quinta entre X al cuadrado, más entre más, a más. X entre X, dejamos la misma base, X, y restamos los exponentes. 5 menos 2, 3. Y ahora empezamos a multiplicar. Más X al cubo, más 3, por más 3, más 3X al cubo. Pero al venir de aquí se convierte en menos 3X al cubo, a 3. Y seguimos. Más X al cubo, por menos X, más por menos, en menos. Menos X a la cuarta. Pero al venir de aquí se convierte en más X a la cuarta. Y seguimos. X al cubo, más por X al cuadrado, sería más X a la quinta. Pero al venir de aquí se convierte en menos X a la quinta. Vuelve a desaparecer el monomio de la izquierda. ¿De acuerdo? Y ahora sumamos. Menos 2X, más 3X al cuadrado, menos 3X al cubo. Y ahora, 2X a la cuarta, más... Aquí como si hubiese un 1. 1X a la cuarta, 2 más 1, 3. Más 3X a la cuarta. El más este no lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Se sobreentiende. Vuelvo a repetir. Y ahora dividimos. 3X a la cuarta, entre X al cuadrado. 3 entre 1, aquí es como si hubiese un 1. 3 entre 1, a 3. Más entre más, a más. Más 3. X elevado a la cuarta, entre X al cuadrado. Se restan los exponentes. X al cuadrado. 4 menos 2, 2. Y ahora comenzamos. 3X al cuadrado por 3, 3 por 3 es 9. Más 9X al cuadrado. Pero al venir aquí se convierte en menos 9X al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, 3X al cuadrado por menos X, más por menos en menos. 3 por 1 es 3. 3X al cubo, menos 3X al cubo. Pero al venir aquí se convierte en más 3X al cubo. Y seguimos. 3X al cuadrado por 1 o X al cuadrado. 3 por 1 es 3. 3X a la cuarta. Pero al venir aquí se convierte en negativo. Menos 3X a la cuarta. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, desaparece este monomio. Y este también. Menos 3X al cubo más 3X al cubo desaparece. Sería 0, no lo escribimos. ¿De acuerdo? Y ahora sumamos. Menos 2X. Menos 9X al cuadrado más 3X al cuadrado sería menos 6X al cuadrado. ¿De acuerdo? Negativo. Y ahora el mismo proceso. Divido menos 6X al cuadrado entre X al cuadrado. Mirad. X al cuadrado entre X al cuadrado se restan los exponentes. 2 menos 2, 0. Con lo cual la X desaparece. Y ahora, menos 6 entre 1. Vuelvo a repetir, aquí es como si hubiese un 1. Menos 6. ¿De acuerdo? Menos 6. Vamos a hacer una línea un poco más larga. Y seguimos. Menos 6 por más 3. Menos por más es menos. Menos 18. Al venir aquí se convierte en el número más 18. que sería el término independiente. Por eso me he dejado el hueco este de la derecha, del dividendo. Y ahora, menos 6 por menos X. Menos por menos, más. Más 6X. ¿De acuerdo? Pero al venir aquí, debajo del dividendo, se convierte en menos 6X. Menos 6X. Y seguimos. Menos 6 por X al cuadrado. Menos por más en menos. Menos 6X al cuadrado. Pero al venir aquí se convierte en más 6X al cuadrado. Desaparece el monomio de la izquierda. Y lo sumamos todo. Más 18. Y menos 6X. Menos 2X. Menos 8X. El resultado de esta división ha sido X elevado a 4, o a la cuarta, más X al cubo, más 3X al cuadrado, menos 6. Y el resto nos ha dado menos 8X más 18.